ok nuevamente estamos con otro vídeo hola 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 este ok estamos aquí en el desierto verdad podemos ver qué seco parece que no hubiera vida pero podemos ver que palitos verdes y ustedes creen que aquí en el desierto también pueden haber plantas ahorita o en algún tiempo que florea que algunas a pesar de que no hay agua verdad que está muy muy seco yo creo que sea algunas plantas que como son de desierto tienen que dar flor entonces vamos a explorar vamos a bajar un poquito pero siempre con cuidado para no para no voltearnos entonces a ver quién encuentra alguna planta con flor a ver quién encuentra una planta con flor con cuidado sí porque aquí en la carretera así están a golpear bien bien y espera espera que pase una una primero al cabo que andamos no andamos pues esto es el desierto van a explorar miren y yo miren y yo sin sin andar buscando sin andar buscando me encontré con una una planta bonita la tengo hay una ayuda y después después les enseño la mía la que encontré yo y quiero ver miren miren qué bonito aquí allá pero bueno bueno ahorita vamos a ir para allá pero primero vamos vamos a ver con esta miren miren pues pueden ver qué plantita tan pequeña tan pequeña está en medio de las rocas ahí ustedes creen que esa planta tiene agua no es verdad que no y la rocas ahí sintió rico ok vamos a ver la que yo vi aquí lo que vengan a ver vengan a ver como, como, miren que bonito miren, 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 miren miren esta acá miren allí está otro, miren estas platitas tan bonitas pues miren tan chiquitas y tan bonitas agua también, miren, allá está otra, miren, aquí está otra, aquí está otra, hay muchas plantitas de estas, ¿verdad que no se miran? miren esta, miren esta cómo se mira, miren esta cómo se mira, miren esta cómo se mira, sí, miren, miren esta, muchas, ya no le echen más agua porque se va a quedar sin agua usted, no le, no, aquí están otras, otras tres en donde, quiere ver, ahí déjelo, vamos a, vamos a enfocarlo uno más, miren, ya vieron que gente, hay cosas curiosas aquí en donde, aquí encontró, uno tiene flor, ¿verdad? pero también, pero también podemos ver que son, pueden ser peligrosos, miren, porque esta, miren son como leedos es peligroso, ¿verdad? porque son plantas pequeñas, pero, allá están las otras pero, ¿verdad que cuando, verdad que cuando íbamos caminando, arriba en la carretera no se miraba nada? ¿verdad que ya cuando se mete uno al, ahí está uno pequeño mami, mira, con esta roca que es muy blanca así ok vamos a ver aquellas, vamos a ver aquellas, miren miren, cuando uno va caminando por, por la carretera, por camino, no se, no se pueden apreciar, 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 ahí tienen cuidado pues porque no se pueden apreciar las cosas que hay, ¿verdad? miren lo que está, lo que está botado ahí, miren lo que está botado ahí no, no los cortes, pero no, no los cortes, no, no los cortes, no los cortes, no los cortes, no los cortes no, no, es uno de esos que usan para tomar agua con el corte, eso no pero esos no ok, pero, es 2 cartas, eso es, ahí wow mire esta, es sí quiero ver que sea esto oh, my god, eso es bastante fú, qué es eso que sea esto quiero ir hacia este lado, no hacia ese lado no sé que sea esto y si vamos a una quema y lo decimos ya vamos a mantenerlo ya vamos a mantenerlo mira a este grande quema mira, mira ok, vamos a ponerlo en el morral échalo aquí atrás, ponganlo en el morral atrás para que no se caiga en la bolsa bien, Lili bien, Lili, estamos en el desierto wow miren este, miren este, miren este miren este palo bien verde con sus roles, bien bonitas, miren un puro desierto como ya está veíste ustedes se pueden imaginar ese cártus aqui en el seco bien verde Miren, hay un cactus aquí. Y aquí. Mira, papi. ¿Qué pasa? Porque mira, atrás de esto aquí hay unos locos que son puentes y se miran como manos. Abajo. Vamos a pegarlo. Ok, sí, ya lo veo. Parece que está. Creo que está sacando algo. Está bonito, ¿verdad? El desierto también. No, ya vamos a trepar para arriba. Por aquí. Ok, por aquí. Aquí hay piedras más grandes para trepar. Vamos a trepar. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Eso? Ah, eso es como un... Un cactus que van a hacer ahí. Un cactus. Ok. Nomás, con cuidado. ¿Qué? 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 ¡Ah! Vámonos despacio. Así como bajamos, así vamos a trepar despacio. Ok. Oh, yo compro un chiquito, chiquito. ¿Dónde está? Cate, está bien. No es tan chiquito, Cate. Pero es también Spice. No me deja mi sombra. Pero sí está chiquitito, un puro baby, ¿verdad? No. 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 O sea, caja, la mura y la panza. olle. Pero por ahí no bajamos, Lili. Vamos! Por ahí no bajamos. Sí. Sí. Por donde mismo bajamos porque ahí está... Ahí está. Sí. Ahí está muy listo. Vamos por aquí, ve. Aquí, Mayden. Jenny por ahí, no. Por aquí dije, por las piedras. Bien. Ok. Vámonos por ahí. por ahí, por ahí, por ahí. Sí, necesito ayuda. Más, el cactus está ahí. Bien hijo, te deje por ahí. Por aquí, mucho cuidado con el cactus. Por aquí, por donde yo vengo. Ok. Miren por aquí, aquí está bien fácil, miren. Miren, aquí está bien. Por aquí está bien fácil cuando los traigo yo. Eww, I found a shirt. Miren. No. Sí, por aquí, por las piedras. Aquí ande piedras, no se desliza. Ya la Lilia, ya la Lilia, por aquí está bien fácil. Por aquí está bien fácil. Miren. No, Jenny, that's hard. Miren. Miren. Por aquí, por donde yo me vine, miren. Miren. ¿Dónde hay? Por aquí. Alguien le mostró aquí. Alguien le mostró aquí. No están las piedras, ¿por qué no? Yo me puedo jodir. I wear the medium. You have to eat. Ok, regresamos con otro video. Bye bye.